Te doy la bienvenida a la séptima de estas cronologías de Attack on Titan. Para invitarte a ver las demás de esta colección, tengo este tomo de Attack on Titan de pasta dura en color. Esta es una colección seleccionada por los editores, el propio Hajime Isayama, y las votaciones que se hicieron en Japón con respecto a los mejores capítulos, siendo el primer volumen de dos que estará publicándose. Yo estaré regalando este primero, que finaliza con el retumbar de la tierra. Pero así como esta colección, ya verás que los capítulos no siguen ningún orden, sin embargo su lectura es bastante interesante. La calidad sobra decir que es maravillosa. El papel con esta edición de lujo, los colores, las sombras, algunos que parecen en realidad cuadros de arte. Esta es una experiencia para acompañar el manga, y cada capítulo te dirá por quién fue seleccionado. Por ejemplo este, el 71, en el que no hay tanta acción, pero fue seleccionado por Hajime Isayama. Para participar necesitas ver todos los videos de esta colección, y anotar en cuáles suena la canción The Man Who Sold The World. Lo he puesto en covers a lo largo de estos videos, y lo estaré haciendo. Por lo que para ganar tienes que identificar en qué videos ha sonado. Así que presta atención. Mucha suerte. Eren, después de utilizar al titán fundador, ha obligado a Reiner y Bertolt a huir hasta la muralla María. Con ese poder, les ha marcado. Los titanes, solo se sentían atraídos por el titán colosal y blindado. Ymir, ha tenido que entrar a ayudarles, devolviéndoles ese favor. Similar a cómo entraban a la muralla y se devoraba a Marcel, ha decidido regresar con ellos. Devolverles ese poder. Reiner y Bertolt crecieron creyendo que el nombre de Ymir, era el de aquella chica que hizo el pacto con el demonio de la tierra. Pues alguien con ese nombre les había salvado el trasero. Era una buena persona. Ella incluso se describía como una diosa, siendo esta su última memoria. Después, se despedirá de Krista, arrepintiéndose únicamente de no haberse casado con ella. Ymir sería enviada a Marley, para ser devorada por Porco Galiart, el hermano menor de Marcel Galiart. Quien fuese devorado por Ymir al sacrificarse por Reiner. El titán blindado estaba destinado originalmente para Porco, pero Marcel, el hermano mayor, truncó al hermano menor Porco, por lo que Reiner terminó recibiendo un poder titánico y su hermanito no. Esto, con la finalidad de salvarlo de la maldición de Ymir, la cual dicta que el usuario de los nueve poderes muere después de 13 años. Porco, constantemente molestaba a Reiner por no tener ningún talento ante sus ojos, quizás por su genética marleyana. El punto es que Reiner terminó heredando ese poder titánico. Después de cinco años, Sig y Reiner finalmente se reencontraron después del castillo de Utgar. Se reencontraron de verdad. Este les derrotó. Aparentemente, Reiner y Bertolt estaban bastante afectados por lo que escucharon de Armin, que Annie estaba siendo torturada en el distrito de Utopía, por lo que querían priorizar su rescate. Con este enfrentamiento, el plan de Sig se ejecutaría. Ellos debían esperar en el Muro María. La coordenada llegaría hasta ellos, el poder del titán fundador. También Sig encontraría parte de su propia verdad personal al encontrarles, ya que finalmente conocería a Eren, su medio hermano, y también del titán de ataque. En el mismo lugar en el que su padre lo heredó, Sig se enteraría que siguió con vida, esa persona a la que tanto odiaba. El colosal y blindado ponen al tanto al bestia. Eren ha utilizado al titán fundador para replicar una habilidad que el bestia puede manifestar gracias a su sangre real, controlar titanes. Así les ha marcado como objetivo. Sig, al descubrir que su hermano posee al titán fundador, piensa que Grisha le ha obligado, que el mundo está bajo las ideas de un ravivador de Eldia, y que su hermano ha pasado por lo mismo que él. Su padre ha condenado a ambos hijos. Él debe salvar a Eren. Eren se encuentra comprometiéndose a hacer pagar a Reiner y Bertolt por destruir la muralla María, por ser esos traidores, el titán colosal y blindado. Mientras tanto, Armin, Jan y Mikasa le platican a Eren lo ocurrido con los titanes. Él ha provocado eso. Ha despertado al titán fundador después de 100 años dormido bajo el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz. No con esas palabras, pero Armin le da a entender a Eren que él ha hecho eso. Por lo tanto, el titán fundador ha despertado gracias al titán de ataque. Hanji llega para visitar a Erwin, quien ya ha perdido el brazo, para informarle del descubrimiento de Moblit al visitar Ragako, el pueblo tan formado con el fluido del titán bestial. Al comparar el retrato de sus padres, Moblit se da cuenta que es un humano transformado en un titán. En ese entonces, ellos no sabían esta verdad. Levi incluso se siente mal por haber asesinado a humanos transformados, aunque los Ackerman no pueden transformarse. Esta verdad acerca de lo ocurrido en Ragako de que los aldeanos fueron transformados, forma parte de la verdad que el padre de Erwin le había contado, por la que fue asesinado. Hay ciertos elementos importantes, como que Pixis escucha esta conversación y también sufrirá ese destino, así como la sonrisa que perturba a Levi, esa sonrisa en la que Erwin comienza a confirmar todas las teorías de su padre. Siendo la única ambición personal que tenía el comandante Erwin, lo cual platicaremos más adelante. Su padre fue asesinado por el voto de renuncia a la batalla. Hace más de 100 años, Kalfritz, al crear los muros, utilizó el titán fundador para que todos los aldeanos olvidasen la historia. 1.700 años eliminados para siempre. Las murallas María Rous y Sheena, que llevaban el nombre de las hijas de Ymir que se devoraron por primera vez el poder primigenio, ahora serían el refugio de la humanidad. Les hizo creer que no existía humanidad más allá de los muros y todo lo que hablase del mundo exterior era censurado. La humanidad fue destruida más allá de los muros. Punto. Sin embargo, existía aún controversia con las últimas palabras de Kalfritz. Los Tibur decían que se dejaría derrotar por Marley. Y el búho, el anterior titán de ataque, que destruiría el mundo si le molestaban. Entre esas decisiones controvertidas estuvo el exterminio de la raza Ackerman, aquellos que no podían ser transformados en titanes, pero que podían acceder al poder de estos mismos de una manera corporal, accediendo a una memoria colectiva de batalla. Este era un linaje derivado del aldeano. Sus memorias tampoco podían ser exterminadas. Uri Reis, después de más de 100 años, se encontró a uno de los últimos Ackerman, Kenny, quien la había buscado para cobrar venganza por sus ancestros. Su abuelo era de la primera generación de Ackerman nacido después de la creación de la muralla, y la situación es muy similar a la que tiene su sobrino, Levi, con otro portador de la sangre real, Sig Jaeger, quien recordando al titán bestial, decide sacrificarse explotando una lanza relámpago y poniendo en peligro las vidas de ambos. Es una situación igualita. Hasta la carreta hace juego con la escena visual, en la cual el destino de los Ackerman está ligado a los poderes titánicos. Son dos cosas que van de la mano, ya sea como enemigos, como lo son Levi y Sig Jaeger, o como amigos, como finalmente lo terminarán siendo Kenny Ackerman y Uri. De ahí que se titule así ese capítulo, Amigos. Un Ackerman y un aldeano de sangre real, siendo amigos. Para este momento, en los ojos de Uri Rey se reflejaba el voto de renuncia a la batalla. Rod insistía en asesinarlo. A pesar del ataque directo al cuerpo del titán fundador, éste decidió perdonarle. Había visto algo. Y es que si Kenny Ackerman moría en ese momento, no entrenaría a Levi. Había identificado que se trataba de un Ackerman. El hombre no es que sintiera odio, sino que era el odio que había nacido de los Ackerman. No había otra explicación para ello. El hombre no tenía ninguna opción, no tenía otra cosa que sentir que no fuese el odio de sus ancestros. Y Uri Rey supo ver a través de eso. O más bien, el titán fundador, Carl Fritz, quien a través de Uri, se arrepentía de esa decisión de 100 años atrás. Ahora los Ackerman ya no serían perseguidos. Y se inclinó ante él. El último portador con sangre real de 13 años del titán fundador, se disculpaba por haber fracasado. Por haber fracasado en crear ese paraíso. Soy un tonto, decía Uri. Sin embargo, así como Kenny no podía morir porque tenía que entrenar a Levi, Uri tampoco podía morir en ese momento. Sentenciando la vida de Sig Jaeger, es que llegaba un trato. Kenny ahora podía trabajar para ellos y buscar al resto de Ackermans. Kenny, el destripador, describió como algo en su interior cambiaba. Y es que como te dije, los Ackerman están ligados al destino de un poder titánico. Antes, fue la guardia real del rey. Venían del mismo árbol. Nunca fueron realmente enemigos. Aunque Kenny solo podía sentir odio. Es curioso como las ambiciones de Kenny eran bastante grandes. Su objetivo era robar al titán fundador. No sabía que siendo un Ackerman, nunca podría transformarse en titán. Dedicaría su fuerza y su juventud únicamente a ello. Kenny era de las pocas personas de los muros que conocían la verdadera ubicación del titán fundador. Que la familia Reis era en realidad la familia Fritz, los descendientes directos de Carl, el creador de las murallas. La idea surgió en Kenny cuando visitó a su abuelo, descubriendo parte de la verdad de su mundo. Como ya te dije, este señor era de la primera generación de Ackermans nacidos en la muralla. De un momento a otro, la guardia real del rey Fritz comenzó a ser perseguida. Los Ackerman no pueden ser ni transformados en titanes, ni perder sus recuerdos. De ahí, que representaran un gran peligro para toda la verdad que se estaba construyendo, la de hacer que los humanos olviden que existía algo más fuera de las murallas. A pesar de que en realidad todo este conocimiento era censurado y ya no existía, el rey quería asegurarse de eliminar todo ese conocimiento. Acá, el abuelo Ackerman revela dos elementos interesantes, y es que los Ackermans no estaban solos. También se encontraban los del clan Hisuru y sobre todo la familia Asumabito. El Shogun representaba una fuerza militar importante. El abuelo Ackerman es quien le sugiere a Kenny que el titán fundador puede heredarse o cambiar de usuario, ya que la familia real tenía que cambiar al portador cada 13 años. Por lo tanto, es posible que la maldición de Ymir no siempre haya existido, aunque quién sabe. El punto es que el abuelo Ackerman da especial énfasis en cómo querían proteger ese secreto. El cambio entre el contenedor del portador del fundador, o más bien de Carl Fritz y sus deseos. Al escuchar esta verdad de que el poder puede cambiar, lo único que piensa la mente de Kenny, el destripador de la capital, que ha asesinado a más de 100 policías militares, es en robarlo, en tenerlo para él, aunque no sepa qué hacer con eso. Hablando de no saber qué hacer, éste le revela también a su abuelo que ha encontrado a Kushel, su hermana, que se encuentra en la ciudad subterránea y ha quedado embarazada. Ha decidido tener ese niño en este mundo. ¿A qué viene? Eso se preguntaba Kenny. A pesar de que los Ackerman tenían una vida difícil gracias a los mandatos del rey Carl Fritz, éstos habían terminado, por lo que tuvo que encontrar a Olimpia en el peor lugar de las murallas. Olimpia era el nombre que tenía para sus clientes. Uno le había embarazado de Levi, el cual había pasado muchos días con su madre muerta. Estaba desnutrido. Había llegado muy tarde. Kenny, por alguna razón, termina reconociendo el nombre de Levi. Solo eso. Cuando éste se presenta ante su tío. A pesar de que nunca revela la verdadera relación que tenía con Kushel, éste le dice que también es Kenny. Solo eso. Kenny veía en su sobrino a los ojos más antipáticos, pero sobre todo era el último recuerdo de Kushel. Por alguna razón, el apellido Ackerman significaba mucho para ella, y por esa razón, no podía dejar que ese niño Ackerman dijera que era solo eso. Por eso decidió enseñarle a luchar. Y es que, como te dije, ellos pueden acceder a una memoria colectiva de batalla. Está en su genética gracias al poder de los titanes. El cuchillo también es un símbolo importante con cómo Mikasa termina despertando este poder. Hacemos las paces solo con nuestros enemigos, mi lord. Por eso se llama hacer las paces, decía Littlefinger de Game of Thrones. Pues bien, los Ackerman habían sido exterminados por la policía militar interior. Kenny Ackerman se había convertido en el mayor asesino de policías militares, y ahora todos rezaban por la paz, el amor y la prosperidad de los muros. En este culto, similar a los clandestinos en Marley, se había convertido la nueva guardia real. La gente como Dijel Sánez podía hacer cualquier trabajo. Cualquiera. Hasta el honorable trabajo de asesinar al profesor Smith, por revelar información que no debía revelar. Según Dijel Sánez, el poder del rey es omnipotente. Es capaz de lograr cualquier cosa. Por eso es que ellos pueden hacer cualquier trabajo, porque todo está justificado. Le deben todo al rey. Ellos se encargaban de cobrar lo que era del César. Pero Kenny no creía en ningún César, solo creía en la fuerza. El más fuerte es quien se impone, y Yuri Reis claramente lo había puesto en su lugar. Él era el más fuerte. Levi no podía ser el más débil. Por eso al despertar de su poder había dejado satisfecho a su tío. A pesar de que era el último recuerdo de Cushel, el niño ya podía conseguir una propia vida solo. Por eso le abandonó. No podía ser el padre de nadie. Bastantes años en el futuro, los deseos de su tío se volverían realidad. Levi finalmente se ganaría una vida fuera de la ciudad subterránea, que era el peor lugar para vivir en los muros. Se había convertido en líder de unos mercenarios bastante reconocidos, ya que podían burlar a la policía militar por utilizar el equipo de maniobras tridimensionales incluso mejor que esos vagos que se perdían y realmente quedaban atorados en situaciones bastante comprometedoras. Ellos incluso habían vendido sus equipos de maniobras de manera clandestina. Es así como Levi había desarrollado una nueva técnica que no se enseñaba en los entrenamientos de reclutas. Este es el año 844, en el que Mikasa también tendrá su despertar. El comandante Erwin es aún capitán y ha escuchado de Levi. Su fama realmente se ha extendido y es que, como te digo, la ciudad subterránea es un lugar bastante especial. Fue el hogar también del inventor del equipo de maniobras tridimensionales después de asesinar a su primer titán. Esto se enseña en el spin-off de Antes de la caída, en el que por el vapor caliente que le cayó en la cara directamente se le afectó la vista, por lo que solo podía vivir con normalidad en este sitio, en el cual no daba la luz del sol, lo cual también es un problema muy importante. La gente comienza a desarrollar cierta enfermedad en el que se le atrofian las piernas. Es por eso que hay que salir cuanto antes de este sitio. Levi y sus compañeros hacen bastante dinero con estos trabajos. Farland es quien se encarga de darle sus tajadas, llamando la atención de Levi a darle un poquito más a uno de sus compañeros que ya presentaba molestias en la pierna. Ya le quedaba poco con el equipo de maniobras tridimensionales, por lo que cada trabajo era uno menos, no uno más. Esto llamaba la atención de Levi, que identificaba cierta nobleza en Farland, algo que no era común en la ciudad subterránea, en lo que se encontraba casi lo peor de lo peor. Este lugar era una especie de refugio en dado caso de que el exterior ya no fuese habitable por los titanes. Es por eso que esta ciudad era como un recurso B en caso que fallen las tres murallas María, Rose y Sheena. Así como los titanes necesitaban la luz solar, los celdianos parecen verse afectados con el tiempo por esto, presentando este síndrome en el que las piernas dejan de funcionar. De la misma forma, para subir al exterior se manejan aduanas o más bien otros bandidos pidiendo tajadas. Levi y sus compañeros sueñan con una vida más allá de esa gran cueva similar al mito de Platón en el que sólo conocían sombras de la realidad de lo que había allá donde sí se veía el cielo. La realidad para ellos cambiaría al encontrarse con Isabel Magnolia una chica que estaba protegiendo un pequeño pajarito. Esta ave simbolizando ese deseo de volar como lo hacían ellos con el equipo de maniobras tridimensionales. La pelirroja con la mirada asesina de Eren estaba siendo perseguida por unos bandidos. Protegiendo a Isabel es que consigue un nuevo Robin similar a Batman. Siendo los tres personajes que conformarán esta historia de No Regrets en la cual Hajime Isayama participó únicamente con ciertas ideas. Acá hay ciertos simbolismos interesantes que se le fueron revelados a los mangakas correspondientes tanto de la ova de mi casa con la mariposa azul como con este ave por lo que podemos considerar estos símbolos importantes en las Oats el ave y la mariposa. Acá Isabel es quien está cuidando de este pequeño pajarito el cual está herido y no puede volar. Levi decide quedarse con ambos y casi como si enseñarle a volar a Isabel con el equipo de maniobras fuese a hacer que ese pequeño pajarito volviese a volar es que comenzarán las lecciones del primer escuadrón de Levi por lo que parte del título de sin remordimientos es por el camino de vida que elige tomar Levi a partir de ahora y lo importante que son sus compañeros y la fuerza que el grupo representa como su dicho yo no sé lo que pasará ya sea que confíe en mi propia fuerza o la de mis compañeros uno nunca sabe cómo terminarán las cosas este es el primer escuadrón de Levi como lo serán Petra Orgo Earth Gunther Sasha Connie Historia Mikasa Armin y Eren Isabel así como Levi y Farland se convierte en un ave que puede volar dentro de su propia jaula saboreando el viento esto es muy importante porque representa también los límites de su mundo como lo hacía la muralla el ave finalmente se va volando hacia el cielo hacia aquella luz desconocida para ellos hacia aquel privilegio que no pueden tener la libertad un sentimiento en común que termina conectándolos con Eren y también el símbolo del ave como ya te mencioné ellos son contactados por lo buff parte del simbolismo de la caverna es que son engañados apelando a su lado humano ofrecen cubrir el tratamiento en el exterior de su compañero que tiene dificultades para caminar pero quieren utilizar el talento de Levi para asesinar al comandante Erwin y es que la buff forma parte de una conspiración que se lleva cocinando por muchísimos años desde el spin-off de antes de la caída quieren desintegrar la legión de reconocimiento no es algo nuevo la legión de reconocimiento conoce que su comandante acaba de recibir una pequeña sentencia de muerte aunque ellos actuarán más tarde el contacto de lo buff hace oficial la labor para el primer escuadrón de Levi asesinar a Erwin Smith ya que tiene papeles que pueden comprometer a lo buff es todo el final de la cueva se presenta ante ellos les da su condición para abandonarla para salir y ver lo que hay fuera el cielo les ha puesto un precio y lo buff tenía razón y quizás su olfato para los negocios como el de Dimo Reeves no estuvo equivocado Levi escuchó las últimas palabras de Erwin como pueden estar seguros que no quedan humanos más allá del muro si nadie ha salido a verles el día que Kenny Ackerman esperó para su sobrino había llegado el día de abandonar la ciudad subterránea solo que no lo haría solo lo haría con Isabel y Farland ese día serían reclutados por la legión de reconocimiento aunque no de la manera más convencional sería interrumpiéndolos haciendo la labor de la policía militar descubriendo cómo utilizaban el equipo de maniobras Erwin ya sabía que se escondía un talento oculto en ese matón Levi Isabel y Farland reconocieron que se trataba de la legión de reconocimiento porque ellos sí sabían cómo maniobrar el equipo de maniobras tridimensionales a diferencia de la policía militar que como te dije se perdía eran vagos lo vendían incluso de manera clandestina Erwin en persona había investigado a Levi y había ido hasta ahí solo a reclutarle lo que la policía militar no había podido hacer atrapar a ese mercenario similar a su tío que había conseguido el récord de 100 cabezas asesinadas este punto del video me encanta porque la animación sobresale muchísimo en parte Witch Studio y Mappa se diferencian por este tipo de animaciones que eran hechas por Imai Arifumi yo creo que es a quien más extrañamos en la nueva producción de Mappa de la serie es quien se encargaba de animar estas escenas este video también te presentará el enfrentamiento de Kenny contra Levi pero un poco más adelante y también fue animado por Imai Arifumi solo para que te des una idea de cómo trabajaba este pedazo de God que nos presenta cómo Levi es reclutado cómo se enfrenta a su tío y también cómo se enfrentó al titán bestia bien todo pasó por Imai Arifumi Mike es el primero en medifuerzas contra el Ackerman el primer y segundo mejor soldados de la humanidad se enfrentan tiene que intervenir el comandante Erwin ha intervenido para negociar y es que han atrapado a Isabel y Farland él no está ahí para detenerlo no está ahí para juzgarlo y no está ahí para castigarlo está ahí para que su fuerza sea utilizada para la humanidad ya sabe que fue contactado por Lobov pero no va a decirle Levi sigue siendo inocente no se huele que Erwin ya sabe de su amenaza de muerte acá lo primero que quiere averiguar Erwin es cómo han conseguido el equipo de maniobras tridimensionales pero no le interesa castigarles por eso sino cómo han desarrollado una técnica totalmente nueva a la que se les enseña a los cadetes solo que tiene ciertas desventajas desgasta mucho el gas entre otros elementos del equipo sin embargo es efectivo eso es lo importante que sea efectivo para matar titanes Erwin era de esos que intentaba innovar un poco en la manera en la cual Kate Shaddis el actual comandante se movía y es que desde hacía bastantes décadas la legión de reconocimiento no daba resultados desde antes que Kate Shaddis fuese comandante de ahí que los planes de Lobov tuviesen bastante sentido de dejar de patrocinar a la legión de reconocimiento y hacer que desaparezca sin embargo con talentos como los de Levi pues claramente podrían prevalecer Erwin se muestra sorprendido pero también toma en cuenta cómo han aprendido por su cuenta a utilizar el equipo por lo que les ofrece salir del subterráneo ha llegado el día que esperaba Kenny Ackerman su sobrino forma parte ahora de la legión de reconocimiento se lo ha ganado por su propia fuerza y se ha llevado a dos con él y a un pájaro que ha aprendido a volar a último instante un año antes Uri Reis había llegado al límite de la maldición de Ymir había cumplido sus 13 años y siendo el último del linaje de Carl Fritz en hacerlo este le confesaba a Kenny que el fin del mundo se encontraba cerca y también le confirmaba aquellas teorías y pensamientos que tenía el poder sin duda se traspasaba él le pasaría ese poder a uno de los hijos de Rod y seguiría viviendo en sus memorias Kenny confirmó lo que había escuchado de su abuelo el poder podía cambiar de contenedor mantenía aún las esperanzas de algún día él llevar aquella corona aquella corona que le pesaba a Uri Reis algo que jamás entendía Kenny como el más fuerte terminaba así enfermo y débil le decepcionaba Kenny siguiendo lo ideal que le había transmitido su abuelo de intentar robar el poder y ser más fuerte ya que así la vida sería más divertida descubría algo puesto en los reis este llegaba a ver a Uri Reis en los ojos de Frieda argumentando que el monstruo sin duda estaba ahí ese monstruo que les encerraba eran simplemente el cascarón del poder hablaban de lo mismo y pensaban igual a quien veía Kenny era Carl Fritz ahí se daba cuenta que todos eran esclavos de algo todos hasta el más fuerte de vuelta en el año 844 y en el castillo abandonado antes de ser el castillo abandonado que Chadis como comandante de la legión se enfrentaba a las críticas de que un mercenario que nunca recibió entrenamiento militar ahora formase parte de las filas de la legión de reconocimiento aunque esto será una decisión que se tomará también en el centro de las murallas cuando Kenny tome la posesión de la policía militar interior después de la caída del muro y después de que Kate renuncie ambos destinos parecen estar ligados el uno con el otro así como el de Uri con Kenny el de Levi estaba hacia Erwin a quien había jurado asesinar así como en un principio Kenny a Uri porque lo odiaba por sus ancestros Isabel Magnolia Levi Ackerman y Farland George se convirtieron en los tres nuevos miembros de la legión de reconocimiento provenientes de ser mercenarios lo cual ocasionaba cierta impresión en sus compañeros sobre todo entre cierto capitán que los veía con malos ojos debido a su pasado de hecho llegó a tener cierto enfrentamiento verbal pensando que Levi no era una persona aseada cuando era fanático de la limpieza Farland poco a poco aprendía el saludo de la legión de reconocimiento sin embargo lo importante en ese entonces era lo que le pasaba a Kate Shaddis habían bastantes planes con la legión que nunca llegaban a nada como poner una base más allá de los muros entre otras cosas Kate Shaddis era un soldado ambicioso de hecho se hizo comandante precisamente por su deseo de lograr avances en el enfrentamiento de la humanidad contra los titanes pero a pesar de todo la legión estaba destinada a fracasar Lobov era uno de aquellos que ya no quería seguir patrocinando aquellas misiones engañando a Levi de que existían unos papeles que incriminarían a Lobov y que de matarlo y recuperarlos cumpliría esa labor es que había reclutado al soldado o futuro soldado más fuerte de la humanidad Erwin se caracterizaba por pensar fuera de la caja y su compromiso era igual de grande que el que Kate Shaddis sintió alguna vez cuando juraba que daría resultados que sería diferente a todos sus predecesores como manifestando la voluntad de Eren pero un aspecto maduro de exterminar a todos los titanes el comandante Erwin alzaba su voluntad un año en el futuro la muralla maría sería atacada por el titán colosal y serían necesarios más que nunca esta OVA tiene temáticas muy interesantes la libertad como los deseos de ellos que crecieron en el subterráneo eran simplemente ver el cielo como el de Armin de ver el océano ese por el que se decantaría por él y no por Erwin otros elementos como el destino trágico que parece ir de la mano con los Ackerman cuyos deseos sueños y anhelos parecen no estar destinados a cumplirse o al menos como decía Levi uno nunca sabe cómo terminarán las cosas ya sea que uno confía en uno mismo en esa fuerza que los liga al poder de los titanes o en los demás uno nunca sabe cómo realmente terminarán las cosas y ese final trágico que va de la mano con los Ackerman sin duda termina definiendo toda la trama a pesar de buscar la libertad Levi Isabel y Farland tenían como objetivo asesinar a Erwin Smith las acciones no iban a beneficiar a la humanidad y ellos tampoco sabían la magnitud del mal que podían haber causado simplemente buscaban la libertad como un sentimiento tan hermoso puede estar ligado a algo tan horrible para Levi Ackerman no había victoria que se igualase al valor de las vidas de sus camaradas esto sin duda definiría el personaje con todas las muertes a las que estaría ligado finalmente había llegado otra expedición para la legión de reconocimiento en realidad ya no habían muchos avances que Chadis estaba a un año de dimitir Levi tenía un objetivo junto con Farland y saber simplemente cumplir el pedido de Lobov asesinar a Erwin Smith utilizarían esa misión para eso pero sin duda el esplendor del mundo exterior los cautivaría como te dije ellos no tenían idea de la magnitud del mal que podrían haber causado esa fuerza al final terminaría beneficiando a la humanidad terminaría siendo parte del juramento que Levi se haría a sí mismo de nunca arrepentirse nunca arrepentirse de tomar esa decisión de salir del muro de finalmente ver el cielo de ser esas aves que salieron de la jaula al mundo exterior que conocieron este y más cielos si alguien enviaba soldados al Valhalla esa era la legión de reconocimiento que no había adoptado la estrategia de Erwin con las bengalas uno de los grandes errores de Kate Shaddis haberle dicho que lo implemente él cuando sea comandante de ahí que estas misiones tuviesen el mayor índice de bajas algo que Erwin Smith había notado de ahí que sus estrategias priorizaran lo mismo que Levi priorizaba salvar la vida de sus compañeros los cuales muchas veces por la inexperiencia nervios o movimientos incalculables de los titanes terminaban muriendo de verdad hasta antes de Erwin Smith habían muchísimas bajas más de las que ya hay naturalmente solo para que te hagas una idea de cuántas muertes y de cómo algunas personas como la Bof realmente los consideraban como un desperdicio de impuestos y cómo se ganaron también esa fama a pesar del descontento de algunos soldados la técnica de Levi enseñaba a ser efectiva para enfrentarse a los titanes sin embargo tenía ciertas desventajas en este territorio y es que el gas era difícil de volver a abastecer sobre todo lejos de las murallas y ahí el punto débil de la técnica de Levi también cierta manera en la cual se llegaba al punto débil de los titanes hay ciertos elementos que como te dije uno no calcula ya sea los movimientos de los titanes que como decía Hanji parecen ser más lentos debido a su tamaño y gran peso pero terminan siendo inesperadamente ligeros y rápidos por momentos a pesar de finalmente haber asesinado a su primer titán este primer escuadrón de Levi aprendería algo que sería ley para los siguientes uno no puede relajarse ni festejar hasta que ya está durmiendo de vuelta en su cama poco a poco la misión iría complicándose sobre todo con el clima haciendo imposible la comunicación y dejándolos más expuestos al ataque de los titanes de ahí que Erwin se convirtiera de cierta manera en un obsesivo de las formaciones en un obsesivo de evitar a los titanes de reducir los enfrentamientos lo más posible ante las dificultades provocadas por el clima Levi se decide a cumplir su misión la misión por la que fue enviado por Lobov asesinar a Erwin Smith ha llegado el momento de confiar en su propia fuerza aunque Levi aprenderá que no siempre debe hacerlo que a veces confiar en la fuerza colectiva es mejor a pesar de que ellos no enseñasen tener la experiencia suficiente Levi lo que quería era alejarlos del peligro ya adentrados en el hostil y cruel territorio de los titanes ocurriría la desgracia Levi se encontraría con que se han cobrado a muchísimos soldados como ya te dije este era el sello de casi todas las misiones de Kate Shaddis que casi no tenía un objetivo claro simplemente intentar poner bases entre otras cosas cobrándose a muchísimas víctimas Levi preocupado por el destino de Isabel y Farland se imaginaría lo peor quizás algo dentro de él ya sabía que entre tanta desgracia conocería cómo terminarían las cosas las últimas plumas de aquel inocente pájaro se presentaban ante él la cabeza de Isabel todo había terminado así en un instante no pudo verlo fueron atacados por ese titán se había disfrazado entre la niebla el despertar Ackerman nuevamente volvía a correr entre las venas de Levi ese momento en el que ese inmenso poder de los titanes fluye por sus cuerpos veía también el cadáver de Farland mi casa lo describía como un momento en el que sentía que podría lograrlo todo finalmente conocemos la furia de Levi Ackerman esa furia que será el último recurso del comandante Erwin Smith que será su as bajo la manga con ese frente al titán bestial vemos finalmente cómo el despertar Ackerman es experto en cortar carne en igualar la fuerza de 100 soldados en uno y cómo en antaño fueron la guardia real del titán fundador aquellos que se encontraban más cerca del más fuerte el inmenso sufrimiento de Levi solo se ve representado por más violencia aquello en lo que creía Kenny Ackerman así como le había enseñado a enfrentarse a este mundo y salir de él a través de la violencia esa era la única arma de Levi para ser libre al ver muertos a los compañeros de Levi este finalmente le hace entender el por qué han estado luchando el por qué cobrar la vida de Erwin sería lo peor para la humanidad acá hay otro punto de inflexión para Erwin Smith quien recordará este momento cuando regresen a Shigansina un año antes de que sea destruida como ha engañado a muchísimas personas entre ellas Levi Ackerman con esos documentos que le había ofrecido de Lobov todo era mentira si Levi quería hacer algo para conseguir la libertad Lobov no podía dársela tenía que prestarle su fuerza a la humanidad y que el futuro soldado más fuerte de la humanidad debía discernir quién era el verdadero enemigo otros humanos como él o los titanes esos titanes que le habían arrebatado aquello que más quería en ese momento quién era el verdadero enemigo era Erwin o era aquella cueva que le había encerrado y le había hecho hacer lo que querían que hiciese Erwin le ofrecía una salida y a partir de entonces nacería una relación de subordinación bastante importante entre ambos confiando Levi únicamente en Erwin así como el destino de Kenny estaba ligado al de Uri a partir de este momento el de Erwin y el de Levi estaban ligados de aquel a quien Levi interpretaría sería el salvador de la humanidad o al menos aquel que la llevaría muy cerca de ese escenario libre de titanes desde entonces el confía en tu juicio sería el voto de confianza que daría en el comandante Erwin Smith esta serie de OVAS se titulan sin remordimientos precisamente por el deseo de Levi de no arrepentirse de seguir el ideal de Erwin que él estaba viendo algo diferente a lo que los demás veían esa teoría de su padre esa verdad que se escondía detrás de las murallas o dentro de ellas Levi no se arrepentiría no se arrepentiría nunca de haber ofrecido los corazones de Isabel y Farland de vuelta en el año 850 se ha formado el nuevo escuadrón de Levi conformado por Jan Sasha Armin Mikasa Historia y Connie tienen la primera discusión no han limpiado sus camas y Levi odia eso se nota como Eren está siguiendo las reglas del anterior escuadrón de Levi cuando estábamos en el castillo abandonado acá nos encontramos en una base apartada con la finalidad de que puedan experimentar con Eren este nuevo escuadrón de Levi fue escogido especialmente por él a pesar de que algunos como Sasha aún no se hagan del todo una idea de sus verdaderas habilidades también algo que se menciona por parte de los personajes es que les da la sensación de volver a ser reclutas como si volvieran al inicio de todo Levi tomando el papel de Kate Shaddis poniéndolos a raya sobre todo con el tema de la limpieza ya que es bastante obsesivo con ella algo que Eren sabe muy bien Levi le informa que es momento de comenzar a practicar con el poder de los titanes ya que tienen una labor pendiente de dominar el endurecimiento y recuperar la muralla maría el entrenamiento de Eren aún no ha llevado a cómo podría endurecerse a pesar de que esta es su tercera transformación seguida el titán se nota delgado e incompleto Eren se está fusionando con la carne y la nuca está de fuera revelando nuevamente el por qué ahí es el punto débil de los titanes en el anime no se aprecia muy bien pero esto en el manga era porque intentaban experimentar con su inteligencia dándole a construir casas entre otras cosas también intentando que el titán escriba cuando Eren intentaba escribir con el titán formó la frase padre mi como intentando comunicarse con Grisha siendo que tenían una conexión genuina a través del titán de ataque descubriendo que Eren tiene el límite de tres transformaciones seguidas antes que pase esto que comienza a fusionarse con la carne del titán Hanji le pide a Moblit que haga un retrato de cómo ha quedado el rostro de Eren después de esa tercera transformación hasta que Mikasa lo libera cortando todos los pequeños hilos que lo conectaban al titán Eren comenzará a regenerarse como si nada pero llegan a descubrir que existe cierto límite de resistencia con los poderes titánicos hay titanes como el de Pic que pueden pasar mucho tiempo transformados y esto afecta al movimiento de las piernas atrofiándolas como lo que le ocurría a la gente del subterráneo a lo que voy es que existen ciertos efectos secundarios por decirlo así y bueno con todo el humo que está saliendo después de terminar este entrenamiento el escuadrón de Kenny Ackerman ha descubierto en donde se esconde la legión de reconocimiento por su parte Levi y Erwin hablan acerca de la sangre real preguntándose el por qué Rod Reis uno de los señores feudales del interior de las murallas estaría tan intrínsecamente conectado al poder del titán fundador como te dije ellos daban mucha prioridad a ocultarse eso se lo había contado el abuelo Ackerman a Kenny de ahí que establecieron la relación únicamente por lo que había contado historia Reis en su infancia Rod Reis se había declarado como su padre ahora habían descubierto que ella y su sangre real era quien desbloquearía los secretos de los muros su madre Alma Lenz fue asesinada por Kenny el destripador por la policía militar interior los cuales también se habían ocupado de asesinar al padre de Erwin y los padres de Armin Arlet ellos habían comenzado a moverse junto con Rod Reis el hermano menor de Uri con la finalidad de recuperar el poder de su hermano el poder del titán fundador ahora lo pondrían en historia un nuevo contenedor apto de Yel Sanes y su compañero Ralph encontrarían la habitación del pastor Nick lo asesinarían a golpes con la finalidad que no le revele nada a la legión de reconocimiento de los secretos de Dios del titán fundador y de como los titanes se encuentran dentro de la muralla lo que supuestamente le revelaría historia Reis cuando se encuentren algo que ya no ocurriría haciendo la función de peritos es decir aquellos que investigan la escena de un crimen la policía militar quienes se encargaban de esta clase de cosas teniendo jurisdicción por los homicidios es decir la muerte de humano por otro humano tenían la coartada perfecta para encubrir que habían asesinado a un miembro de la iglesia de los muros cuando Sanes dijo que reconoció que era el pastor Nick Hange comenzó a hilar algo había algo extraño había registrado al pastor Nick como alguien que simplemente hacía sillas no tenía manera de saber que se trataba de un pastor de la iglesia de los muros tampoco la presencia de la policía militar interior era frecuente en esta clase de cosas ellos como te dije resguardaban los secretos del rey se les veía prácticamente en asuntos sucios y utilizaban esa gabardina negra y trabajaban en la oscuridad era extraño que estuviesen como simples reclutas como los otros los que vagueaban aquellos que relegaban sus tareas al primero en llegar eran bastante viejos para estar haciendo esa labor y eso lo reconoció Hange no eran reclutas enviados por casualidad también al tomar las manos de Sanes se dio cuenta que estaban hinchadas que seguramente había matado y molido a golpes al pastor Nick con las manos en la masa se queda corto para el descubrimiento de Hange la policía militar interior había comenzado a moverse ese hombre también había asesinado al padre de Erwin así como Eren le había hecho un juramento a Rainer y Bertolt que les deseaba la muerte más horrible de todas ella deseaba encontrar a quien había asesinado al pastor Nick y que pague Hange llegó para informar de la situación al nuevo escuadrón de Levi con la muerte del pastor Nick habían varios elementos sospechosos sobre todo con lo que comenzaría a perseguir al comandante Erwin Smith las sospechas no serían en vano y es que encontrarían también este pequeño refugio de la legión de reconocimiento similar a como se movía la seguridad pública de Marley la policía militar interior se encontraba cazando a todo aquello que amenazase la paz del voto de renuncia a la batalla la legión tenía que dividirse y tenían que ejecutar un plan que conocían muy bien el plan de los dobles Eren le entregaba a Hange una memoria que tuvo después de caer agotado al intentar transformarse tres veces una en el bosque de los árboles gigantes en la que escuchaba que Ymir estuvo transformada por 60 años antes de devorarse a Marcel Nifa informaba de la situación por la cual el comandante estaba pasando había sido arrestado por la policía militar para ser llevado y ser juzgado por traición a la humanidad ese era el cargo por el que estaban persiguiendo a la legión de reconocimiento por el que tenían que ejecutar ese plan de los dobles seguramente ahora irían a por Eren y por historia como estando un paso por adelante de ellos Kenny reconocía que su sobrino había aprendido varios trucos muy interesantes un agregado extra y una diferencia con el manga es que vemos un festival o el día del rey en el que dona provisiones y vemos el escudo Fritz el cual es el tronco de un árbol en alusión al árbol en el que cayó la fundadora Ymir es durante este evento que serán secuestrados el Eren e historia falsos en Mitras la capital real se encuentra Fritz el rey Fritz un rey falso así como Willy Tibor que asegura ser el descendiente de Ymir de hace más de 2000 años tener la sangre real acá es donde Rod Reis el auténtico monarca y quien controla el poder de los titanes informa que Kenny Ackerman ha comenzado a moverse este rey es simplemente una fachada incluso se menciona lo de este festival como un desperdicio de impuestos también como la legión Dimo Rips quien será un personaje principal de este arco argumental seguramente habría donado toda esa comida ya que se encargaba de moverla ellos son los que secuestran a Jan disfrazado de Eren como en la primera temporada y a Armin disfrazado de Historia acá tenemos una de las escenas más extrañas de Shingeki cuando uno de estos mercenarios de los Rips está manoseando a Armin pensando que se trata de Historia Hajime Isayama cuando publicó esta escena mencionó que varios editores y varios lectores fue como si descubrieran un juguete nuevo en relación a como este concepto se convirtió muy popular y llamó mucho la atención de los lectores en la época en el 2013 2014 que se publicaron estos capítulos un dato perturbador que se emitió del anime es que este mercenario dijo saber todo el tiempo que Armin era un chico Levi se pondría en marcha para seguir la carreta de Eren e Historia otra diferencia con el manga donde también enfrenta a los mercenarios de los Rips participando en el rescate de Jan y Armin en el anime es únicamente Mikasa quien termina sometiendo a todos los trabajadores y mercenarios de los Rips prácticamente a lo que se dedicaba Levi antes de formar parte de la legión de reconocimiento solo que hecho a mayor escala ellos se movían en el muro Rose sobre todo Mikasa había reconocido a Dimo Rips cuando entorpeció la evacuación del muro de Tross cuando fue atacado por el titán colosal lo que se da a entender es que Levi al verlos y siendo el mercenario que era se da cuenta que son simples aficionados que fueron contratados por la policía militar interior para hacer esa parte del trabajo sucio ya que así es como se movía Kenny Ackerman Levi había aprendido todo de él los amigos que tenía y qué tipo de amigos eran quizás por el cabello rojo de Nifa que le recordaba a Isabel Magnolia Levi le pregunta a ella si ha escuchado de Kenny el estripador aquel que ha asesinado a más de 100 policías militares en la capital Kenny el estripador para Nifa esa persona es una leyenda pero Levi le dice que no que realmente existe que incluso le crió cuando niño a lo que ella piensa que está bromeando que es un poco mórbido para ser quienes después de haberle enseñado a luchar y a sobrevivir en el subterráneo Kenny se reencuentra con su sobrino atacándole directamente ya que más ropa asesinando a Nifa reviviendo quizás aquel sentimiento de ver la cabeza de Isabel este escuadrón este escuadrón improvisado con parte del escuadrón de Hanji fue exterminado de un segundo a otro por la policía militar interior ya habían dejado de utilizar a esos aficionados que describía Levi ahora estaban trabajando en serio ellos eran la verdadera guardia real y otra vez después de más de 100 años un Ackerman la lideraba ese Ackerman era Kenny el destripador quien ahora trabajaba para la policía militar un mercenario que nunca fue soldado comandaba a los mejores soldados que trabajaban para el rey aquel sueño de Marco Levi le reconocía le gritaba Kenny con todo el odio del mundo sabiendo a lo que se enfrentaba para él el ver a Kenny Ackerman era como tener un segundo Levi pero en el bando contrario quizás siendo el único enemigo con el que no escatimaba cuidados con el que realmente se sentía amenazado con otro Ackerman así también comenzaría el primer enfrentamiento entre un equipo de maniobras y el equipo antipersona el equipo de maniobras estaba hecho por enfrentarse a los titanes pero el que utilizaba la policía militar interior tenía unas pequeñas mejoras estaba enfocado en enfrentar y contener humanos de ahí su nombre equipo antipersonas su premio era recuperar al titán fundador y al contenedor la hija de Rod la última descendiente de sangre real el escuadrón de Kenny era quienes mantenían la paz en los muros ese escuadrón que trabajaba bajo mandato del rey así se ha dado a pie a uno de los mejores momentos de la serie que casualmente también es animado por Imai Arifumi quien animase los mejores momentos de la ova que te enseñé justo en este video que en verdad trabajó creo que seis meses únicamente en estas transiciones en los que la animación es brutal este primer enfrentamiento al menos el camino a la cantina donde se ocultará el Ibai es absolutamente magistral se llevó bastantes premios en el 2018 por la animación por el detalle como puedes ver hacen el reflejo de las ventanas y sobre todo por la brutalidad de animación en esto nada ha igualado a Wit Studio y nuevamente te repite el nombre Imai Arifumi solo para que conozcas el trabajo de este genio recordando que las cantinas tienen permisos para escopetas Levi se oculta en este lugar en el que hay elementos simbólicos muy importantes y bastante bien conseguidos sobre todo con como en el futuro el vino formará parte del plot final de la trama en el que se pondrá ahí el suero del titán bestial es en esta cantina en el que sobrino y tío se reencuentran frente a todos armando un gran alboroto primero Kenny lo regaña por utilizar los trucos que le enseñó de esa manera como se ha terminado uniendo la legión y el otro la policía militar interior aparentemente siguiendo esa naturaleza que describe a Kenny de ser como esclavos este le explicaba a Levi que entendía perfectamente por lo que pasaba ese sueño de ver el cielo por el que se había unido a la legión el conocer que el mundo era más grande que aquella cueva aquello era bastante doloroso para Kenny una pasión es lo que le da forma a la vida lo que le da propósito hacer lo que uno quiere por entonces su sueño era conseguir el poder del titán fundador ese poder de dios a pesar de lo equivocado que estaba y jamás podría convertirles en titán como curiosamente todo ese fluido de alcohol sería lo que transformaría tantos eldianos en titanes realmente me sigue pareciendo extraordinario el elemento del vino con fluido de médula del titán bestial y como está armada esta escena en la cantina que es de las mejores visualmente hablando hay muchos elementos que interactúan muy bien el escape de Levi como un western es bastante interesante enfrentándose por primera vez al enemigo humano él ya le había informado a su escuadrón de Levi Connie Mikasa Jan y Armin que el enemigo ya no eran los titanes que a partir de ese punto eran humanos como ellos Armin más adelante pensaría un poco mejor al respecto con que lo único que les diferenciaba era la forma de pensar ya no se mataban el uno al otro por supervivencia sino por simples ideas por algo abstracto algo que era más difícil de moldear y cambiar algo que no se puede ver a todo esto hay que sumarle el hecho de que Levi finalmente había averiguado la verdad de los titanes los titanes también habían sido humanos como los que estaban enfrentando por su parte Nile de la policía militar se asombraba al ver el nuevo equipo antipersona y así como te dije ellos estaban apartados de las verdaderas labores del rey se la pasaban disfrutando y vagueando únicamente sin hacer nada haciéndose viejos y más flojos por su parte Kenny si tenía un objetivo y un sueño Traute Carven que es quien le pregunta si ha muerto con ese disparo más adelante nos contará un poco del cómo siguen el sueño de Kenny que lo siguen así como entregaban su corazón al comandante Erwin realmente creen en él y en el futuro que puede construir liderándolos por lo tanto eran más similares a la organización de la legión de lo que parece es por eso que Jan duda tanto al enfrentarse a otros humanos representando en parte ese conflicto que mencionaba el padre de Sasha de que el mundo es un bosque de odio en el que muchas almas se pierden Jan no quería enfrentarse a otros humanos a pesar de que estos también estaban dispuestos a asesinarle para Jan matar humanos es inadmisible durante el rescate de Eren es que logra ponerse en una situación de peligro dudando en exterminar a esta secuaz de Kenny que no duda en apuntarle comprometiendo su vida Armin tiene que mancharse las manos para salvarle la vida no duda en un instante en asesinarle ha matado a su primer humano justo lo que Levi les había dicho que no duden a pesar de que el enemigo ahora sea un humano que piensa diferente no tienen que dudar no tienen que tener remordimientos de salvar a sus camaradas así como Levi no pudo hacerlo en tantas ocasiones y así como ahora no han podido recuperar a Eren el cual es secuestrado por la policía militar interior y llevado hasta a Roth Reis junto con Historia esa misma tarde la corona conformada por esta pequeña cúpula de poder en la cual Fritz disfraza ser una marioneta recibe la información directamente del verdadero rey Roth ha recuperado al titán fundador y su contenedor Eren despierta viendo el reencuentro de padre e hija este se disculpa por todo lo que ha tenido que pasar historia desde entonces desde hace 5 años que se hizo pasar por Crystal Lens adoptando ese nombre falso que le enseñó su hermana mayor Frieda este le dice que ella es la heredera a la sangre real y al poder que tiene Eren que incluso puede salvar al mundo ideas con las que también engatusó a Frieda Reis la cual quería complacer a su padre y no dejarse llevar por el voto de renuncia a la batalla que había esclavizado a su tío y a su abuelo hay que comenzar el ritual finalmente tiene la oportunidad de borrar el pecado del padre de Eren y para eso le dice a su hija que regresarán al lugar donde todo inició a la capilla de los reis en donde ha ocurrido por 100 años la herencia del titán fundador manteniendo el voto de renuncia de Carl Fritz continuará en el siguiente super resumen